Tu horóscopo personal de hoy, Lunes Santos, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Confiaste en quien no debiste confiar, creíste en gente mala, gente aprovechada, pusiste tu fe en quien no tenía nada que ofrecerte. Ahora gracias a la energía de Mercurio en tu primera casa, y esas tristes pero valiosas experiencias te han preparado para triunfar en todo tipo de situación que se te presente. Tus números de suerte son el 3, el 11 y el 50. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, deudas económicas y kármicas serán pagadas. Si estás en busca de tu alma gemela, muévete a lugares donde tu extraordinaria intuición te guíe. Amigos de tu ayer vuelven para subsanar malos entendidos. Desde hoy, ponte seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 18, el 15 y el 2. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Mercurio, te lleva a enfrentar realidades que te negabas a aceptar. Estarás más sabia, más segura de todo lo que tú hagas y digas, ya que tendrás la seguridad de que estás en lo correcto. No te eches encima los problemas de los demás. Deja que ellos maduren, que aprendan de todos los errores cometidos y de todas sus experiencias. Tus números de suerte son el 30, el 4 y el 23. Vámonos con cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Sé fiel, honesta en todas tus relaciones. Rechaza esas oportunidades románticas fuera del matrimonio. Recuerda que un triángulo amoroso no te va a hacer feliz. La ley del karma es inexorable. Y según haces, así te van a hacer. Cuídate mucho en el amor que te están acechando. No te involucres con nadie que no te inspire confianza. Y tus números de suerte son el 49, el 6 y el 10. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Aunque estarás más cautelosa, más precavida en el amor, este no te faltará. Se quedará a tu lado la persona que te inspire y que te acepte tal y como eres. Si has estado sola o en busca de tu alma gemela, te llegó tu periodo de brillantes ideas bajo la energía positiva de mercurio. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Tus números de suerte son el 40, el 25 y el 17. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre estarás más romántica, seductora, sexy, atrevida, más atrevida que nunca. Bajo la energía de mercurio te harás sin problema alguno de nuevos socios y colaboradores en tu área de trabajo o profección. Gente atrevida y luchadora te van a ayudar y te van a apoyar en lo personal y en lo sentimental. Tus números de suerte son el 33, el 47 y el 12. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. La energía de mercurio te va a llevar hacia lo sorpresivo y nunca experimentado por ti. Los solteros, separados o divorciados tendrán nuevas oportunidades de formar su hogar, su nido. Destruye el miedo, la inseguridad. Sé transparente al demostrar que tú la quieres. Dile que tú la amas. Llámala. Búscala. Déjala timidez. Tus números de suerte son el 1, el 43 y el 27. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Tu vida ha sido solamente trabajo y ahora será trabajo y placer. En estos días de vacaciones disfrutarás plenamente de tu tiempo libre. Respeta la autoridad médica. Cuida de tu cuerpo como el templo del espíritu. Problemas en el amor que te deprimieron van a desaparecer en estos días santos. Tus números de suerte son el 5, el 17 y el 22. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. En tu trabajo, en el amor, en estos días santos brillarás y te vas a destacar gracias a la energía de mercurio. Enemigos ocultos, envidiosos, multiplican alrededor de tu espacio, pero nadie podrá dañarte. Tu fe se fortalece y te protege de todo mal. Te imantas de suerte en todo lo que signifique amor, uniones, romanticismo. Desde hoy, busca tus vacaciones. Tus números de suerte son el 9, el 18 y el 32. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Interésate en lo que está ocurriendo a nivel personal. Pregunta, investiga, cuestiona, desarrolla tus propias opiniones. Ahora tendrás que tomar decisiones valientes, agresivas. Bajo esta energía están llegando tus vacaciones santas. Prepárate, no te estanque. Ve a buscar el aire libre. Ve al río, a la playa. Diviértete, pero sanamente y cuidando tu salud. Tus números de suerte son el 14, el 26 y el 9. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Tu excelente labor te va a llevar al ascenso y a mayores ganancias. Todo lo que signifique compra y venta está muy bien aspectado en estos días santos. Si puedes comprar algo o buscarte un amor, estás en la mejor fecha en el amor financieramente. No te podrás quejar por buenos tiempos que están llegando a ti. Desde hoy proponte ser feliz. Sal, búscala, llámala. Y tus números de suerte son el 39, el 21 y el 5. Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo. Si estás de fiesta de cumpleaños, hoy felicidades. Para ti vienen viajes al extranjero, religión, política y educación superior. Se exalta ahora para ti. Tus horizontes se expanden bajo la energía de mercurio. En estos días santos, te mueve con deseo intenso de servir, de ayudar, de colaborar con los más necesitados. Estarás muy seria, responsable y dedicada a lo que tu misión en la vida te espera. Recuérdalo bien, en estos días santos, sal, diviértete, busca el agua, busca la paz. Y tus números de suerte son el 41, el 29 y el 13. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.